Pisa, pisa, pisa y se abre la reja seguro, ¿eh? ¿El qué? Ya traje el café, ya está el café ya, ya, nada, camina, 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 camina más. Hay una liana, parece. Tiene que ser algo con eso, tiene que empujar y lo que se empujar. Empujala, empujala. Prueba con otra letra, a ver. Gracias. 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 Así, eso es lo que tiene que ser ahí. ¿Qué pasó? Eso es lo que tiene que ser ahí. Salta y que caiga ahí mismo, hijo. Da ahí y salta, da ahí y salta y regresa. Da ahí y salta, para atrás. Da ahí y salta, hijo, da ahí y salta para adelante. Salta, salta. El mismo salto que hiciste, sí. A ver, a ver. Trata de que caiga así con todo su peso A ver, trata, trata Sí, pero que caigas ahí Uf, un poquito más Ha, ha